Buenos días gente, bienvenidos a un video más. Aquí podemos observar un sistema de riego. De la zanahoria, vamos a ver si encontramos alguna cuadrilla, por aquí encontramos movimiento y pues suponemos que andan piscando uva. Ahí están los carros, señal de que hay gente trabajando. Está lleno, si andan piscando, aquí hay gente. Porque no había uva aquí cerca. Sí, hay gente todavía piscando aquí cerca. Miren aquí, andan empacando de dos, styro y de cartón. Supongo que el styro es para primera y el otro para segunda porque es más cara la caja. Y es una compañía de las más grandes que hay. Aquí es donde andan empacando. Aquí es donde andan empacando. Aquí es donde andan empacando. Aquí tienen las cajas y lo que van empacando. Se mira muy bien. Se mira muy bien la uva, eh. Se mira la uva, unos bonches muy grandes. Y es donde andan empacando. Y es donde andan empacando. Y ya está. Se mira muy bien. Supongo que es la que está aquí, debe ser la apuntadora. Y aquí va el corte. Y ya está. Miren, para este lado, a algunos les queda bastante terreno por recorrer. Y sí, como que ya están comenzando a descansar a las cuadrillas y nada más. Ya está un hueco y ya está ya parqueado aquí como dos cuadrillas. Ya comienzan a descansar cuadrillas. Ya casa compañía tiene las cuadrillas que se quedan. Porque ya tiene con su equipo abajo, ya todo carretilla arriba. O vayan a meter más. Pero no creo. No creo que más bien, sí, más bien ya las descansaron. Pero acá hay carros. Algo, algo andan haciendo. No sé si andan, andan limpiando unas. Más cuadrillas. ¿De qué lado? Miren, acá está otra. Como que de aquí van hacia allá. Aquí ya, ya piscaron. Y van hacia allá. Está lo retirada, pero pues les acercamos un poquito. Hacemos zoom aquí a la cámara. Vamos a acercarles un poquito. Como queda el sol, se hace un poco el reflejo del celular. Aquí ya está. Muy la pregunta, ¿eh? No. Aquí ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y yo pienso que en todos lados se puso así la uva. Y pues bueno gente, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero les haya gustado. Compartan, suscríbanse y regálenos un like. Nos vemos en la próxima. Bye.